Iniciamos con las personas que difundan mensajes negativos a través de las redes sociales que dañen la imagen de los candidatos a puestos electivos, ya que estos podrían encarar multas y hasta la cárcel. Rentería Montero trató el tema con actores políticos y de la sociedad civil y nos amplía en directo. Buenas tardes, Rentería. Gracias, buenas tardes. La disposición está contenida en la recién promulgada ley de partidos. Desde Participación Ciudadana se valora la disposición como parte del blindaje a la dignidad y el honor de las personas. Lo que nosotros esperamos es que figuras como esta no se conviertan en mecanismos de coartar la libertad de expresión, que en una sociedad como la nuestra, en una democracia restringida, pues obviamente los riesgos son muy altos y por eso la preocupación de la ciudadanía. El artículo 44 de la ley de partidos establece la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos será sancionada conforme a los artículos 21 y 22 de la ley número 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Todo aquel que quiera hacer carrera pública debe estar sometido a la opinión de la persona, debe estar sometido a que haya una libertad de posibilidades de pedirle cuenta, de cuestionarlo, de que si hay rumor hacerlo público. Por lo tanto, habrá que ver con el equilibrio en que este artículo de la ley es llevado a cabo. Para este sociólogo la disposición legal riñe muy de cerca, con derechos fundamentales. Aquí lo que no se quiere atacar es el negocio, por eso al final de la jornada quien termina pagando las consecuencias es la libertad individual y el derecho individual del ciudadano y del ciudadano a expresarse y actuar con toda libertad. La ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología dispone en su artículo 21. La difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo. Sanciones similares establece el artículo 22 por la injuria pública de la referida legislación. La justicia dominicana ha ventilado decenas de casos por difamación e injuria. Unos de ellos es la demanda entablada por el expresidente Hipólito Mejía contra el senador Wilton Guerrero. Con esta información retorno al estudio.